y aquí está búfalo de boca pequeña muy buenas amigos y amigas que tal bienvenidos de nuevo a nuestro canal seguimos aquí un día más con el fishing planet vale empezamos nueva serie una nueva serie que empiezo para que todos los que están empezando a jugar este juego tengan una buena guía vale y así no se pierdan entonces qué es lo que vamos a hacer en esta serie en esta serie vamos a coger y vamos a los distintos mapas y voy a pescar vale los peces más característicos de esos mapas vale en este caso estamos en long start que es el primero y vamos a coger los peces que son el bagre de chanel vale que es uno de los más atractivos digamos de esta zona el búfalo de boca pequeña y el lucio herbáceo vale que es un poco más esquivo me voy a saltar la perca manchada porque la perca manchada ya tengo un tutorial de cómo hacerlo vale y básicamente se pesca en cualquier sitio la perca manchada os ponéis aquí en el puente y tiráis para esta zona o para esta zona y se pesca sin problema vale o por aquí también o sea la perca manchada que es la que tenéis que pescar aquí vale lo más rentable pero como se sabe pescar fácil pues nada voy a ponerlo los otros tres peces así que nada vamos allá con el lucio que es el primero que vamos a coger y nada vamos a ver si os gusta el vídeo bueno lo primero que tenemos que hace por cierto es cuando lleguemos aquí es venir al puente mirar para atrás vale que está aquí el cartelito este y coger de aquí los gusanos vale es lo único que os digo seguro porque digo eso pues porque son gratis y bueno ahí lo tenéis entonces para coger el lucio que vamos a hacer pues nos vamos a venir con nuestra cañita aquí vamos a poner una cucharilla de este tipo cebo artificial oscilante de 5 gramos que es lo más común aquí vale voy a intentar pescar siempre los peces los diferentes mapas con los aparejos que creo que podréis llevar vale y nada nos ponemos aquí como digo desde aquí desde esta parte y tiramos hacia esta marca que está aquí vale lo primero que hay que hacer para estos casos poner siempre la picada bien así que nada vamos a quitar esto y vamos allá vale venga vamos a pegar a pegar los primeros lances aquí y a ver si suerte y lo cogemos prontito ya sabéis la técnica de para avance es la que más me gusta a mí estos niveles bajitos así que es la que vamos a hacer vale venga para avanzo para avanzo como estáis viendo vale ahí a darle un poquito más lento que este carnet me coge mucho y a ver si hay suerte y en la primera o la segunda lo cogemos a la que traemos algo vamos allá es el primer lucio creo no vale aquí está nuestro lucio lucio el vacío vale bueno pues nada ya ya lo tenéis aquí os pongo la marca vale para que veáis que es de la zona esa aquí está la marca está y como veis justo encima vale bueno pues nada la quito ya está porque cojo el lucio el vacío aquí vale y de esta forma se podría coger como estáis viendo pero de os lo pongo lucio el vacío de donde estaba aquí podríamos cogerlo vale con bichos pequeños pero entonces costaría más entonces porque lo cojo como lo estoy cogiendo con el cebo artificial oscilante pues porque la perca manchada también entra con el cebo artificial oscilante que como digo este es el pez que debería ir de pescar aquí porque es el que más experiencia y dinero da vale así que nada desde el puente vale podéis tirar por esta zona de aquí para la perca por esta zona podéis dar o la vuelta y tira para esta zona vale y toda esta zona se coge la perca manchada sin problema que queréis con el lucio pues ya sabéis está allí así que nada vamos con el siguiente pez vale ahora vamos a ir con el búfalo de boca pequeña para el búfalo de boca pequeña nos vamos a venir yo al menos lo pesco más fácil así vale nos vamos a venir a esta parte y nos vamos a venir para acá aquí después del arbusto este vale que está aquí que es el último que hay ya después está el árbol pues nos ponemos aquí si ya tenéis soporte genial que no tenéis soporte bueno pues con una sola caña nos ponemos aquí y qué vamos a poner pues vamos a poner nuestras cuatro cañitas en mi caso cuatro cañas vale con con las sémolas vale mirad aquí bolas de sémola vale pues esto es lo más barato que tenéis pues eso es lo que vaya a poner vosotros vale voy a preparar las cañas y ahora seguimos bueno pues nada aquí parece que tenemos ya el primer búfalo de boca pequeña he pasado la hora vale puesto una hora un poquito mejor y aquí está búfalo de boca pequeña vale como habéis visto bola de masa en suelo del 4 he puesto de masa y de sémola por lo que yo con el de masa y ya está os pongo la marca para que lo veáis aquí vale como decía búfalo de boca pequeña por la tarde he puesto el pico más alto y que sepáis que el búfalo de boca pequeña también se puede pescar en esta parte de aquí más profunda vale pero a mí me gusta más aquí no sé por qué y vamos a ver qué coño hemos cogido aquí también ya que estamos cogemos este no y ahora nos vamos a por el bagre vamos a ver mea bluegill de trofeo ya lo habéis visto aquí vale anzuelo del 2 bola de sémola pues ahí lo tenéis también vale para pescar el bagre que vamos a hacer pues nos vamos a venir a esta parte de aquí vale cambiamos directamente al bagre y nos venimos aquí porque aquí pues porque lo tenemos más cerca y será mejor para los que estéis empezando porque tendréis cañas que no llegarán muy lejos vale así que nada ponemos el soporte quien lo tenga por aquí más o menos y el bagre la mejor forma de pescarlo vale es con cubait anzuelos pequeñitos no vengáis muy arriba con los bagres que los padres de aquí son pequeños vale así que vamos a poner anzuelos del 6 del 4 del 6 del 8 vale vamos a estar cambiando voy a preparar las cañas y ahora vamos bueno pues ya lo tenemos todo listo vale las cuatro cañas con cubait pequeños ya sabéis anzuelos que no sean muy grandes y importante vale el bagre nos vamos a la noche nos vamos aquí a la noche y una vez que ya estamos en la noche vale pues lanzamos pero de que he cogido la caña que no era yo llevo un orden siempre llevo un orden vale pues lanzamos allí vale a esta zona de aquí que es la zona profunda vale nos ponemos por aquí y nada simplemente los vamos lanzando todos más o menos a esa zona de ahí vale tampoco tiene que ser perfecto voy a lanzar ahora no lo voy a hacer milímetro y ahora voy a lanzar aquí así a voleo más o menos ya está vale ahí más o menos tampoco una cosa nos vaya mucho y más o menos mira que venga cayó ese ya sabéis tenéis que meterle profundidad vale profundidad de dos metros en adelante si se puede y con ésta lanzamos un poquito más porque ésta llega menos y nada simplemente esperamos vale esperamos y ahora y ahora leche vale a ver si es este ya vamos a ver el bagre es pequeño como digo vale así que seguramente sea este que no tira mucho y ya está vamos allá y que tenemos aquí el bagre de chanel joven bueno pues nada pues ya hemos pescado cuál es la que me está picando coño la buena está ya hemos pescado todos los peces que queríamos pescar aquí vale es importante que el bagre lo hagáis de noche vale los otros peces no importa tanto pero el bagre de noche como habéis visto lo tenéis súper fácil he pasado el tiempo y ya lo habéis visto del tirón así que nada esto es lo que quería contaros de long star vale ya sabéis si queréis aprender más pues lo que tenéis que hacer es seguirme vale os juntáis con nosotros en el disco vale que tenemos el servidor de discos y así podemos estar más hablando y os enseño mejor y hasta así que ya sabéis si os gusta el contenido suscribiros dale like dejadme algún tipo de comentario que ya sabéis que los respondo todo y nos vemos en el siguiente episodio hasta ahora chao chao